Dixon Baby con una llamada Dejamos la cosa clara Que a mi me mata al pensarte Que a ti mata la gana Baby con una llamada Dejamos la cosa clara Que a mi me mata al pensarte Que a ti mata la gana Ella me prefiere Le gusta lo mío Le gusta mi level Todo lo que digo Buscándome al target Todavía estamos vivos Le gustó mi trail Le diré de apoyo Fui Un par de mensajes me llega un audio Que quiere dormir conmigo No soy molesto pero extraño Pasar tiempo de ir contigo No sé qué va a pasar Si la película aún está en rodaje No puedo aguantar Es que quiero actuar con tu personaje Aténdeme bebé Antes de que sea tarde Si no responde Si no responde no veo obstáculo adelante No, 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 no Al parecer no soy algo importante No, 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 no Recuerda que se soluciona en un instante Baby con una llamada Dejamos la cosa clara Que a mí me mata al pensarte Que a ti mata la gana Baby con una llamada Dejamos la cosa clara Que a mí me mata al pensarte Que a ti mata la gana De que te mata la gana Mami a mí me lo dijo tu mirada Sé que estoy a mí Pero sin ti mi camino acá yo no vale nada Baby solo una llamada Baby solo una llamada Baby solo una llamada Cuando me llegue contesto Mami que no me molesto Conozco bien ese precio Es que sé que es invaluable Cuando tú me llames Cuando tú me llames Si te soy honesto Nunca soy lo opuesto Solo quiero que vengas conmigo Y que me ames Yeah, 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 yeah ¡Gracias!